Remedio natural para el vello no deseado. Retíralo suavemente y sin dolor. Hoy te presentaremos un sencillo remedio que te ayudará a eliminar el vello no deseado de tu cara y cuerpo sin dolor. Tienes que probarlo. Elimina el vello no deseado. ¿Qué necesitaremos? Dos cucharadas de café molido. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Agua. Preparación y aplicación. Mestra el café, el bicarbonato y el agua, hasta formar una solución espesa. Aplica la mezcla sobre el lugar donde desees eliminar el vello, por ejemplo la piel por encima del labio, y frota suavemente. Lava la máscara exfoliante. Aplica la crema hidratante que normalmente utilices. Es muy importante. Repite el proceso todos los días durante una semana. Esta maravillosa mezcla puede dejarse por un rato sobre la piel, cubierta con una envoltura de plástico. La acción de este preparado natural aumentará significativamente, eliminando los folículos pilosos por completo. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.